Mayans MC Mayans MC, primer capítulo, serie emitida por el canal FX y creada por Kurt Sutter, quien también creó la serie Sons of Anarchy, que si seguían esta serie se darán cuenta que Mayans MC es un spin-off de Sons of Anarchy y es protagonizada por J.D. Pardo, Michael Irby, Danny Pino, Sarah Bulger y Carla Barata. La serie se centra en Easy, un hombre con un pasado tormentoso. Parecía tenerlo todo hasta que cae en la cárcel. Años después de esos sucesos, se encuentra siendo prospecto para entrar a la banda de motoristas de los Mayans MC, quienes entre otras cosas se dedican a colaborar con un cartel mexicano en proteger sus envíos dentro del territorio americano. Todo iba aparentemente bien hasta que en el primer trabajo de Easy en ayudar al resto de los Mayans en proteger un envío del cartel, son asaltados por un grupo de desconocidos, evento que desatará un montón de problemas y empezará a revelar algunas verdades. Siendo 100% honesta con ustedes, nunca he visto la serie Sons of Anarchy, por lo que seguramente haya montones de referencias a esa serie que yo no supe detectar, pero me imagino que ha de ser mucho más emocionante para quienes sí la vieron. Lo que quiero decir con esto es que no la puedo comparar con Sons of Anarchy, así que solo me dedicaré a hablar de lo que vi. Quizás muchos ya estén aburridos de series que involucran a latinos que traten sobre drogas. Es un poco cliché, la verdad, y eso no nos hace ver muy bien a los mexicanos en Estados Unidos. No sé si era el mejor momento para esta serie. Pero si además tomamos ese cliché como de que ya está muy visto, resulta que a la mitad del capítulo sucede algo. No les voy a decir qué, porque es una sorpresa, pero cuando eso sucede yo pensé, wow, esta historia solo la hemos visto como un millón de veces. Pero resulta que las cosas vuelven a dar otro giro que las interesante, porque honestamente no era algo que vi venir. Tenía mis sospechas de que algo sucedía, pero no era eso lo que yo me imaginaba. Entonces me agradó que me agarrara en curva, porque ya estaba un poco decepcionada, porque la trama parecía que seguiría el mismo camino del que no puedo entrar en detalles, pero llega ese giro y la hace impredecible, porque abre la puerta a un montón de posibilidades. Me agradó cómo manejaron eso de las pandillas o las bandas. Te adentran un poco a esos conflictos, las reglas y los valores que se manejan dentro de estos grupos. No todo es cuestión de codicia o ver quién es el más fuerte, como algunos podríamos pensar, sino que hay lealtad y honor hacia una causa o hacia alguien. Aunque no precisamente estés de acuerdo con eso, pero el mantener la palabra es algo importante. También me gustó el hecho de que, sí, por un lado tenemos a los mayans que pueden ser un grupo de mucho cuidado, pero del otro tenemos a un cartel de drogas que a simple vista no se ve tan peligroso, pero que sí lo son. Entonces me pareció curioso ver a los mayans, a los chicos rudos, algo intimidados por los tipos del cartel, quienes a su vez también están siendo atacados por otro grupo. La verdad es que los personajes me gustaron, especialmente Bishop, uno de los líderes de los mayans, y el narcotraficante. También hay algunos miembros de los mayans que me agradaron, hay buena química entre ellos, no solo son mortíferos y asesinos. También se dan su tiempo para bromear y burlarse de alguno de sus compañeros, me agrada la convivencia que hay entre ellos. Pero para mí quien se queda corto es el personaje de Easy, pero más que nada el actor, JD Pardo, porque la historia de Easy es interesante y parece que el camino que va a recorrer lo es aún más. Pero veo al actor muy acartonado, como que siempre tiene la misma cara. No tiene mucha personalidad, cuando hay otros personajes secundarios que tienen mucha presencia, y más que él, lo que es un problema porque él es el protagonista. Espero que eso cambie durante la serie. En conclusión, el primer capítulo de Mayans MC me gustó. Como les dije, cuando iba por la mitad sentí que me iba a perder, pero después tomaron otra dirección que me gustó más. Se nota que va a ser muy interesante, que va a ser sangrienta también. Tiene buenos personajes, pero eso sí, siento que el protagonista está muy verde. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima.